Diferentes visiones, grandes debates e importantes decisiones. Senado de la República, donde se vive la democracia. No puede haber paz sin justicia. En todos los países del planeta, donde se han adelantado procesos de paz, lo primero que se busca es la verdad y lo segundo que se encuentra es la justicia. La gente quiere saber qué ha pasado con sus familiares, qué ha pasado con sus allegados y quiere simultáneamente que haya algún tipo de justicia. Desde luego que no va a ser la justicia ordinaria a la que estamos acostumbrados para todos los ciudadanos. Tiene que ser una justicia transicional, una justicia que le otorgue algún tipo de beneficios a quienes están vinculados al proceso de guerra para que se vinculen a la paz. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gofco.